¡Señores! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al TESATINO FAMOS 2022! Los equipos ya han sido conformados y ustedes son los ganadores, los elegidos, los tesos, los duros, los más chimba, que competirán este año por un premio de 600 millones de pesos. Representados en 100 puntos de tasa. ¡Buenos días! Hola, soy el Padre Storby, sacerdote y deportista. Tengo mucha fuerza en el alma y no me dejo derrumbar. Soy Osado. Modelo y practico deporte desde chiquito. Nada me queda grande y quiero ganar. No, 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 esas presentaciones no van. Son muchos y no tenemos tiempo. Ah, sí, bueno, sí. Solamente hablan los capitanes. Ese soy yo, yo soy de capitanes. Señores, felicitaciones. Ustedes fueron elegidos capitanes por su tenacidad y fortaleza y rendimiento durante las pruebas, pero sobre todo por la garra. Hablando de garra, Farsan, ¿por qué crees que estás aquí? Ay, mi hija, pregúnticame, este lujo. Hombre, ¿por qué me gané el casting, señorita? Meta. Sí, señora. ¿Estás contento con tu equipo? Sí, señora, sí. Yo estoy muy contento porque tiene cuatro cámaras, una frontal y todo, y memoria toda la que quiera. Lo que pasa es que me la quitaron en la entrada porque aquí no se pueden tener celulares, ¿sí o no? Ustedes, pero muy contentos, sí, señora. Lenticiano, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué me cuentas? Nada, ahí pasando la señorita. Ánimo, lenticiano. Te estoy preguntando por tu equipo, por el desafino. Cuéntame si estás emocionado de estar aquí compitiendo, dándola toda para convertirte en el ganador del desafino 2022. Ah, sí. Bueno, señores, les cuento que este año va a ser muy duro. Sí, sí. Este año va a ser muy duro. La inflación, la canasta familiar, la guerra en Europa, el dólar, las elecciones. Sí. No estoy hablando de eso. Lo que les quiero decir es que este año las pruebas van a ser más exigentes. Uy, eso sí me gusta. ¿Casallas? ¿Por qué lloras? Pues lo que pasa, señorita, jefecita aldea, es que yo quedé capitán y me dieron que me iban a dar la casa de alegría. Y como yo nunca he vivido en casa y siempre pagaba rendo, yo estoy muy contento, señorita. Ay, ok. Nada de jefecita. Bueno, jefecita. Señores, déjenme explicarles cómo van a ser las pruebas. Tendremos prueba de sentencia y hambre. En esta prueba, el equipo ganador comerá de todo y tendrán que sentenciar a un hombre y una mujer que saldrán inmediatamente del desatí. Uy, no, pero no. Tendremos prueba de sentencia y servicios. El equipo ganador tendrá agua, luz y gas y también tendrá que sentenciar a un hombre y una mujer. Eh, señorita, ¿y será que entre los servicios podemos tener Internet? El Internet es el único servicio que nunca se corta. ¡Ey! Así como lo oyen, todo el tiempo hay Internet. ¡Ey! Pero los artículos electrónicos están prohibidos. Y ustedes no tienen ni tablet, ni celular, ni computador. Seguimos. Tendremos prueba de sentencia y bienestar. El equipo ganador tendrá todas las comodidades. Tenemos que ir por ella. Ven, señor Tateaí, en eso de bienestar, no hay posibilidad como del asador o algo así, como un asadito, ¿sí? Ok, ok, ok. El asador este año, señorita, está sellado. Porque aquí nos rigen los decretos de Bogotá. Así que les informo que el parrillero está totalmente prohibido. No se habla más del asunto. Seguimos. También tendremos la prueba de sentencia, premio y castigo. Aldea, hermosa, pelitiñida. ¿Qué significa prueba, sentencia, premio y castigo? Que habrá una prueba de sentencia, premio y castigo. Pero es que, usted, a ver, usted no vio el desatino anterior. Señor, ella el año pasado dijo, hola, bienvenidos a este desatino de Vox. Aquí, en esta prueba, los ganadores tendrán premio, paseo o fiesta. Señorita, ya, 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 no se haga coger odio. Esa fue la primer sentencia, aunque sonó más amenaza. A mí también me pareció lo mismo. Señores, pueden regresar a sus casas a descansar. Y recuerden, cuando escuchen la sirena, deben estar preparados para la competencia. Yo, pues, los vi. Ah, pues, yo con todo, pues. Vamos, vamos, conmigo. Listo. Listo. ¡Wow! ¡Sí, gracias, hermano! ¡Piscina, piscina! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Está espectacular esta vaina! Una nota. ¡Uy, ya! ¡Qué bonito! Oiga, pero qué casero... Ay, padrecito, pues ahí la tiene a la orden. Me la gané en la primera competencia. Creo que queda un poquito alejadita, pero eso, con el tiempo, yo la vendo y me compro otra más central en el centro. Ey, ¿tú eres bobo o qué? ¿Yo? Tú te ganaste el derecho a que habitaras tú y nosotros como equipo, pero durante el desatino, tú seas imbécil. No, 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 qué pena. Mira, como sacerdote, te digo que no es la forma idónea de tratarlo. Él te entiende de otra forma, con otras palabras, ¿cierto? Que tú no eres tan imbécil, ¿cierto? Mira, te lo digo yo, que ha ayudado a tanta gente a salir de la oscuridad, a mirar la vida de una forma más positiva, que a pesar que las circunstancias no se estén dando, tú sabes que lo más importante es que las cosas salgan. Pero padre, padre, estorbe porque vas a llorar. Ya, 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 ya. Yo no sé yo cómo vine a dar acá, yo no me siento. Está más levantado el señor caído que yo. Venga, su merced a esta casa, ¿verdad no es mía? Pero que no. Pero yo ya la había hipotecado, ahora cae. No, 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 no. Se cae, que esto se mata. Ay, padre. ¿Qué pasa? 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 ¡Ah! ¡Qué nota! ¡Ay, muchachos! ¡Para ver esta casa tan tidera que nos tocó! ¡Cuál! ¡Si es la misma del año pasado! ¿Usted no vio la parodia del desatino del año pasado? ¡La misma! Lo único nuevo será el predial que este año sí está, Carice. ¡Hola! ¡Muchachos, no sean así! ¡Vean que aquí vamos a vivir mucho tiempo! ¡Colaboremos, por favor! ¡Acabamos de llegar a esta casa y ve allá cómo la tienen! ¡Y oiga! ¡Andan desordenados! ¡Ay, pelado! ¡Mire qué chiquito todo! Sí, 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 sí. ¡Ay, descarguenlo ahí! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira! ¡Qué chévere! ¡Oye, mira! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, bien, apelado! ¡Qué chévere! ¡Hombre, la verdad! ¡Qué, está bien bonito esto! ¡No jodas! ¡Ay, sí! Y más, muchachos, allá es donde van a empezar nuestros sueños. ¿Y por qué allá? Pues porque allá es el dormitorio, ¿sabes? Mariel Dico, le cuento que yo también tengo muchos sueños que cumplir, pero aquí va a ser como difícil. ¿Y por qué? Porque no van a hacer madrugar mucho. ¡Ay, qué ganas a todos, muchachos! ¡Ay, qué emoción! Yo también voy a ganar. Y según lo que dijo Aldea, a mí nunca me van a sacar. ¿Por qué? Porque yo que después de cada prueba, iban a eliminar a un hombre y a una mujer. O sea, que me salvé, muchachos. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas a ir a entrenar? No, cuida el tisí. ¡Uy, no, no! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Uy, no! ¡Ay, qué caro! ¡Muchachos, esta casa está súper linda! Tiene piscina, tiene sala, tiene cocina, tiene comedor. Y allá están los cuartos. Ya, mija, ¿qué? ¿Acaso está vendiendo la casa o qué? Ay, no, pero es que yo trabajo en una inmobiliaria y tengo esa costumbre. Bueno, venga. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Yo como capitán, tengo derecho a escoger dónde voy a dormir, muchacho. Así es que yo me cojo este cuarto hasta mañana. Y este año, en el desatino, ¿cuántos cuartos tienen las casas? ¡Uno! ¡Ay! Pero dígame, Águila, ¿uno qué hizo Bodón? ¿Los pillaron? ¿Los cogieron? No, no. ¿Me van a contestar o no? ¡Hola! Ay, muchachos, perdón, perdón. La alarma sonó, pero porque se nos estaban metiendo los ladrones, no para la prueba. ¡Ay, no, no, no! ¿Pibles? Sí, sí. ¿Ladrones hijos, padre? ¡Sí! 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 Muchachos, qué pena, lo siento. Es que estábamos en reunión de producción arreglando todo lo de mañana y se nos disparó el alarma. Sigan descansando. Hasta mañana. ¡Ah! 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 ¡Corti! ¡Ah! ¡Ah! Participantes. ¡Participantes! 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 ¡¿Dónde están?! Señores, ¿dónde estaban? ¿Por qué no aparecían? ¿Qué falta de compromiso y respeto con el equipo? Bueno, ahora sí empezó esto. Les toca coger quiénes juegan mañana en la prueba de sentencia y hable. Una de ustedes deberá quedarse en la casa esperando el resultado de la prueba. Los espero mañana a primera hora en el box amarillo. Ahora, a descanso. ¿Qué es la madrugada? ¿No está hablando de chavera? ¿No está hablando de puente? ¿Qué tal? Desafiantes, bienvenidos a su primera prueba de sentencia y hambre. Lo que tendrán que hacer es muy sencillo. Deberán tomar estos elementos que ven en la pista y llevarlos al box negro. ¿Qué? 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 ¿Entendido? Pues sí, pero sí. Ajá. ¿Cómo? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡hhh! ¡Suscríbete y oscríbete! ¡Suscríbete y no te d Theremos al final de muchos muchos vídeos! ¡Gracias! Carbello, deja esa cuerda, que es para la prueba. ¿Qué? ¿Cómo así es para la prueba? Calma, no. Este era el desorden de la producción del desafío. Así que, muchísimas gracias por limpiarlo todo. Ahora sí, vamos a la prueba. Los cuatro competidores de cada equipo deberán jalar una cuerda hasta tumbar un tronco que está amarrado a ella. El primer equipo que lo logre ganará. ¡Desafiantes! Ya saben, tienen que hacer caer al tronco. A ver... ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quieta, bien jugado, primer puesto! ¡Venga, muchachos! ¡Leguájalo! ¡Solpa! ¡Solpa, segundo puesto! Señores, la prueba ha terminado. ¡Dieta! ¡Felicitaciones! Gracias a su triunfo, pueden conservar toda la comida. Pero tienen que sentenciar a un hombre y una mujer. ¿Quiénes son? ¿Qué saquen a Dubán? ¿Yo? ¡Chito! ¡Sí, sí, sí, mamá! ¡Sí! ¿Y qué saquen a Ana? Yo. ¿Y por qué o qué? Ah, qué tal. Ana, ¿qué tienes que decir? Hola, bienvenidos a este desatino de box. Lo único que tengo que decir es que mi historia en el desatino de box ha terminado. Puedo abandonármela. Puedes ir para tu casa. Ya, ábrase pues. Venga, y no es posible que se vaya usted y se quilla reemplazándola. Es que usted me molesta mi existencia. No, no, no. Decisión es decisión. Ficha movida, ficha jugada. Solfado. Ustedes son los segundos. Pueden elegir un alimento. ¿Qué decidieron? Escogimos el bulto de papa porque lo podemos guardar y cuando nos eliminen y salgamos de aquí, lo vendemos y nos toca de un buen billete a todos. Bueno, señores, pueden volver a sus casas. Bueno, sí. ¡Gracias! Hey, muchachos, llegaron. ¿Cómo les fue? Pues mal. ¿Cómo nos iba a ir? Muchachos, tenemos que ponernos las pilas. Miren que ya nos eliminaron a uno. Ay, pero menos mal era el peorcito porque no aportaba nada. Y hasta mala persona que era, ¿oyó? Antes, a mí me fue ganando con que lo echaran porque ya estaba haciendo era estorbo. Y lo digo porque lo conocí y lo conocí muy bien. Era mi mejor amigo. Ay, Gabi, estuvo muy bien, muy bien, equipo. ¿Qué tal de mierdas? Estuvo un pecado de mierda. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué sustito me pelucó! Muchachos, les tengo una mala noticia. ¿Cuál? Nos quedamos sin comida. Pero, ¿cómo así? Pero si nosotros quedamos de segundos y mantuvimos la papita. Sí, pero lo que trajeron fue pura papa frita y ya todas me las tragué. ¡Ay, Gabi! ¡Gracias! 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 ¿Qué más? ¿Cómo me lo fue? Eh, ¿cómo así? No lo vio por televisión. Sí, el parientico yo viví. Lo que pasa es que hasta que me dormí. No, ganamos la prueba y vamos a tener comida en abundancia. Vamos a estar mejor que políticos con casa por cárcel. Qué bueno que no vas a poder comer de todo. De todo, todo, todo. Focu, focu, muchachos. Con la energía positiva. Miren que la sacamos del estadio. Vamos, focu, focu. Excelente. Sí, señores. Excelente. No me dejen. No me dejen. Sí, Dios. Ahí está la risa. Han estado ruñadas las competencias. Sí, es que todos. Pero, ¿sabe qué, muchachos? Lo bueno es que aquí en el equipo ya quedamos cuatro, ¿no? Voy a ganar otros tres y medio, mijo. Pues también. Bueno, como importa, vamos a darla con todas. Esa es la actitud. Lo que les he dicho, seguir con paso firme a pesar de las circunstancias. Amén, padre. Yo, yo... ¿Qué tiene padre? No, no sé, yo no me he sentido como muy bien. Yo quiero estar solo. Ay, yo lo entiendo, padre. Yo lo entiendo. Ay, ¿qué le estará pasando al padre? Es que yo no sé que le estamos... Que quiero estar solo. No escucho. ¿Qué, señor camarógrafo? Sufrí, joder, de anoche como que me cayeron mal. ¿Qué le pasó? Oíste, Osao, yo estoy sintiendo un saborcito así como amarguito, ¿vos no? Uy, me abran los ojos. Uy, no estoy ya con eso así como... Uy. Uy, no estoy ya con eso. Uy. 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 CC por Antarctica Films Argentina